Edwin Luna y Kimberly Flores ya piensan en renovar sus votos matrimoniales. La famosa pareja Edwin Luna y Kimberly Flores planean llegar nuevamente al altar para renovar sus votos matrimoniales. A pesar de las polémicas en las que se les ha visto envueltos, una de las parejas favoritas del regional mexicano es la de Edwin Luna con Kimberly Flores y recientemente se les vio juntos en los premios de la radio, los cuales se llevaron a cabo el pasado jueves 3 de noviembre en la Ciudad de México. Luego de la controversia que ocurrió en el famoso reality show La Casa de los Famosos en agosto de 2021, cuando Kimberly Flores formó parte de los participantes, la pareja pasó por uno de los mayores escándalos, pues recordemos que el líder de la tracalosa de Monterrey fue a rogarle llorando a su esposa que dejara el reality para poder salvar su matrimonio. En primera instancia, las críticas y comentarios negativos hacia la pareja no se hicieron esperar, pues no fue bien visto que en un acto desesperado haya ido por su esposa a las instalaciones del reality show. En dicho video, se puede observar a Edwin pidiéndole a la producción del programa que dejara salir a Kimberly, ya que aseguró que si la guatemalteca hubiera llegado a tener relaciones con otro de los integrantes, se fracturaría su familia. Esto ocurrió luego de que relacionaran a la modelo con Roberto Romagnoli, por lo que antes de que otra cosa pudiera suceder, el cantante decidió ir en rescate de su bella Kim. Además, en la despedida de soltera de Kimberly, se filtraron unos videos en donde se aprecia besándose con otro chico, videos que hasta el momento no se han desmentido, desatando aún más los comentarios de los internautas sobre la estabilidad de esta pareja tan controversial. Recientemente, en una emisión del programa matutino Venga la Alegría, la famosa pareja confesó que ya estaba lista para renovar sus votos matrimoniales, reafirmando su amor con una boda maya en Cancún. Esto está planeado para el próximo año. Una boda maya el próximo año, queremos hacerla acá en Cancún. En julio, dijo Edwin. Recordemos que la pareja selló su amor el 27 de julio de 2019 en la Catedral Metropolitana de Monterrey, frente a familiares y amigos, jurándose amor eterno. Fueron acompañados durante la ceremonia y bendición por los hijos de ambos, siendo esta la boda de ensueño de cualquier pareja. Esta boda causó mucho revuelo, pues para la madre de Kimberly, Becky Colombani, únicamente se trataba de publicidad. Ella no quiere a Edwin, ni Edwin la quiere a ella. Los dos son tal para cual, están haciendo todo su show, su circo, afirmó la mujer. A pesar de los comentarios, los rumores y más, la pareja sigue viviendo su vida de ensueño, la cual se han encargado de compartir inclusive por medio de sus redes sociales, haciendo lives y subiendo historias. ¡Gracias!